En la línea telefónica, si es de la persona que se trata, es uno de los genios de la finanza en la República Dominicana. Cuando este hombre escriba sus memorias, cuando este hombre escriba sus memorias, este país va a saber muchas cosas. Me refiero a don Luis Álvarez Renta. Es don Luis Álvarez Renta que nos habla. Vamos a confirmar, a ver. Adelante, don Luis. Buen día, Julio. Muchas gracias por todas tus flores. Si soy yo, y gracias por llamarte. Bueno, avísenos cuando escriba las memorias. El que lo va a provocar a ustedes soy yo, te voy a explicar por qué ahora. Adelante, adelante, don Luis. Mira, la noticia de los bonos soberanos de los 3.800 millones es la noticia más importante que se ha dado en el país en este año. Aparte, evidentemente, del surgimiento de la pandemia y de todos los temas eleccionarios que aquí hubo. Pero esta es una noticia que nos debe llevar a un infinito optimismo. Es una gran noticia. Esa admisión, que es la más alta que se ha hecho en el país, y con la tasa de interés más baja, y con una estructura sumamente interesante y totalmente innovadora, va a permitir que este país cierre el año, quizás sin perder PIB. Originalmente, en marzo, los economistas, aquí CREES, analíticos y la mayoría, predecían que la economía iba a caer hasta un 8 y un 10%. Yo escribí un informe a mi clientela, y también lo reflejé en un artículo que publica en el liste de diario, de que yo pensaba que esos maticinios eran muy pesimistas, por una razón paradójica, y es que la misma desorganización nuestra como pospueblo, impidió que se cerrara tanto la economía como hubiera podido esperarse con el confinamiento. Eso, evidentemente, podía provocar que la crisis sanitaria fuera mayor, pero al mismo tiempo impidió que la económica fuera peor. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento, mientras la gente predecía que el PIB caería un 8%, un 7% y así, yo le dije que mi pronóstico era un 20% mejor, quizás un 5% o algo por el estilo. Pues con esta noticia de hoy, ahora lo que hay que hacer es inyectar ese dinero muy rápidamente y utilizarlo, porque ahora ¿qué va a pasar? El Banco Central va a recibir esos dólares, los pone a circular, con eso jala masa monetaria en pesos, y eso le abre al Banco Central, a la Hacienda y al Banco de Reservas, la capacidad de expansión de pesos, con lo cual, entre esa emisión y los pesos que se expandan, se puede cubrir el déficit del presupuesto complementario que envió el gobierno, que era muy, muy alto, eran 6 mil millones o algo así de pesos, pero que se necesita, porque si no la economía va a caer de una forma que me tenía muy preocupado. Esto va a permitir que se mantengan las ayudas sociales, pero más que eso, incluso va a permitir inversiones, inyecciones de dinero en la economía, que van a permitir que este año se palíe enormemente. En resumen, es un noticiazo eso. Así es, don Luis. Entonces la noticia en términos de... Ya necesito dos cosas más. Ok, adelante. Me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso, porque Jorge Vicente, el ministro de Hacienda, su primer trabajo profesional... Un discípulo suyo. Correcto. Un discípulo a Perú va acá. Espérate un momentito. Un segundo, perdón. José, espérate un momentito. Un momentito, José. Un momentito, José. Adelante. Tú vivías quejándote de la deuda. José. Viste para arriba y te cayó toda la saliva en la boca. No, José, un momentito. Fuiste tú, era tú que te quejaba. Un momentito. Señora, vamos a continuar. Aprovechemos a Luis Álvarez Renta, por favor. Aprovechemos a Luis Álvarez Renta. Don Luis, con relación a las cuestiones estas de los fondos de pensiones, ayer hubo un debate aquí porque los industriales visitaron al presidente y entonces se están planteando un reuso de los fondos de pensiones que pueda tener un carácter más productivo. ¿Usted qué piensa de este tema de los fondos de pensiones y dónde se pudieran reinvertir esos fondos de inversiones? Bueno, eso es un tema en el cual yo soy muy conservador, porque ese dinero, aquí se habla de los fondos de pensiones de la AFP como si fueran empresas de unos dueños y lo que son, son administradores de unos fondos cuyos propietarios son los trabajadores dominicanos, que es lo que han hecho esos aportes, junto con sus empleadores. Los empleadores, esos mismos industriales que hablan de eso, ponen un 7.90% del 10% del salario del trabajador que se aporta. Los empleadores ponen el 7.9% y los trabajadores como un 2%. Pero eso constituye la base del ahorro, que todavía no es suficiente para que un trabajador cuando se pensione tenga un nivel suficiente para vivir con lo que yo considero que debe ser lo básico, que es la dignidad humana. Entonces, en eso hay que ser muy conservador. Aquí se ha sido más conservador que casi ningún otro país de América. El padre de estos fondos de pensión en América Latina es Chile. Y Chile permite que los fondos inviertan hasta en el extranjero y tienen grandes cantidades. Yo creo que como un 30% de los fondos que están depositados en Chile están en bolsas internacionales. Cosas que aquí no suceden y que bueno, porque ¿para qué sacar dinero del país si aquí necesitamos muchísimo dinero para muchas cosas? Entonces, yo no tendría... Yo estoy dispuesto a que se analice el tema, porque se podría ser más flexible. Pero siempre tiene que ser con un cuidado extraordinario, porque no se puede perder el dinero de la gente. No se puede especular con el dinero de la gente. ¿Sabes que a la gente a veces se le olvida las cosas? ¿Qué pasó en el año 29? En el año 29 hubo una crisis de crédito y liquidez que fue la gran depresión. Y la razón principal era que en esa época muchos de los fondos de pensión estaban en bancos. En bancos pequeños y mediados, en todo tipo de bancos. ¿Y qué pasó? Que cuando cayó la bolsa esos bancos habían invertido el dinero en bolsa. Y desaparecieron los ahorros de todo el mundo. Quebraron los bancos, quebraron todo el mundo. Y hubo la gran depresión. Eso es un ejemplo extremo. No estoy diciendo que aquí ni en ninguna parte vaya a pasar eso, porque hemos aprendido algo a través del tiempo. Pero es un ejemplo extremo y el cuidado que hay que tener con eso. Por eso también yo me opuse en un escrito que dice a la famosa devolución del 20 o el 30%. Porque lo que la gente no se va a dar cuenta es que le estaban dando su propio dinero que lo obtienen para otra cosa. Y hice una propuesta que fue que los fondos de pensión aumentaran la compra de bonos al gobierno. Y que el gobierno por cada dinero que los fondos de pensión le metían pusiera un dinero para lo que es hoy el programa FASE, el programa Para Ti y todo ese tipo de cosas. En vez de, en cierta medida, engañar a la gente con su propio recurso. Entonces, vamos a ver qué es lo que se propone. Yo voy a ver si me doy un paseo por ahí entre los legisladores y el gobierno y estos y los otros. Y podemos hacer un programa del tema. Pero a ustedes que tienen su... Yo no soy ya... Ustedes saben que yo me retiré de la política, ¿verdad? Hace mucho tiempo que ustedes me oyen en política. Pero hoy quiero darte algo. Y es que, indudablemente, este logro es de Jochi Vicente y de este gobierno y de este presidente. Pero lo que son las cosas de la vida, el Ministerio de Hacienda desde hace varios años, y especialmente los últimos dos o tres años, con el tema de las emisiones de bonos soberanos, organizó eso bastante bien. O sea, que hay que darle algún tipo de crédito también al anterior ministro. porque no es algo importante, que si en este país trabajamos para bien del país, las cosas se van reproduciendo. No importa que cambien los gobiernos, porque un gobierno hereda cosas bien hechas del otro. Hay que darle un tipo de crédito. No, pero está bien, está bien, pero José, adelante. Y el próximo gobierno dominicano... ... macroeconómica por 20 años para que la República Dominicana... Señores, vamos por parte, una pregunta, pregunta... O sea, todo el crédito para la administración que tiene un mes... Coño, pero cuéntame esquindaje... No, no, todo el crédito para lo que encontramos... Todo lo contrario... O sea, que tú no entiendes lo que... Vamos a escuchar a Luis... Pero qué es lo que vas a escuchar a Luis... Todo lo contrario... Adelante, pero tú inquietudes adelante... Todo lo contrario... Ahora te hago la pregunta, güey... Yo le estoy dando... Yo le estoy dando el crédito al actual gobierno... Tiene que decir, Álvaro Reyes, para que le crean... Que la economía dominicana es lo suficientemente sólida y está sana... Que a pesar de ocho meses de crisis logre esa colocación... Pero ese fue mi comentario... Ese fue mi comentario, José... ¿Qué es la presentabilidad? José, ese fue mi comentario, pero ahora estamos escuchando a Luis Álvarez Renta... Ese fue mi comentario, pero ahora estamos escuchando a Luis Álvarez Renta... Ese fue mi comentario... No, él lo puede decir, porque él tiene derecho a decirlo... Adelante... Escuchemos, Luis... Ahora escuchemos... Ahora escuchemos, adelante... Seamos serios... Esta emisión es un hito en varios aspectos... Es la tasa de interés más baja que se ha logrado... La estructura con una parte ligada al peso y la otra directamente en dólares... Es una estructura nueva e innovadora... Y es el monto más grande que se ha producido en un momento bien complejo... Eso es así... Y ese mérito se lo merece, como tú dices... El discípulo mío y el presidente Binadero... Ahora, precisamente lo que estoy resaltando... Es que no seamos mezquinos... Y que hay que reconocer que hay un trabajo hecho en ese aspecto... Que ha facilitado que en poquísimo tiempo... Porque lo que el gobierno tiene es un mes prácticamente ahí... Este nuevo ministro... Evidentemente tiene que haber estado trabajando todos los días hasta las 5 de la mañana... Haya logrado un hito tan importante... Y lo que quiero resaltar... A José y a los que están un poco exaltados ahí... Es que el país va hacia adelante... Que eso es lo que todos estamos buscando... No importa... No importa quién tenga el mérito... Pero el país va hacia adelante... Bueno... Muchas gracias... Si esto no hubiera pasado... La crisis que no venía... Hubiera sido mucho... Breve, por favor, Lissi, va a intervenir... Sí... Don Luis... Bueno... El equipo económico... Que continúa al frente de la política monetaria... Por ejemplo, está el gobernador del Banco Central... Que es el mismo equipo... No se ha movido... Es el mismo que estaba antes... E incluso en el equipo de Hochi... Existe parte del equipo que actuó con el ministro anterior... Pero hay una realidad especial... ¿Qué herramienta dispone el gobierno... A propósito de un dirigente político que llamó ahorita... Para obtener recursos... Además de estos emprésticos? Ah... Pregunta y te la voy a responder bien rápido... Muy buena pregunta... ¿Qué pasa? La entrada de los dólares... Producto de la venta de los bonos soberanos... Cuando el Banco Central reciba esos dólares... Y los ponga... Primero... Suben sus... Sus reservas... Lo cual desde el punto de vista de balance del país... Frente al extranjero nos ayuda... Entonces comienza a gastarlo internamente... Eh... Eh... Lo cual permite al Banco Central... Mantener la estabilidad... De la tasa de cambio... Y al mismo tiempo... Cada vez que el Banco Central... Vende un dólar de esos... Que vino de fuera... Recoge... 58... 59... Lo que sea... Peso dominicano... Que estaban en circulación... Entonces... Se reduce la masa monetaria... Pero le permite al Banco... Entonces... De nuevo... Incrementarla por diferentes mecanismos... Tres principales... El... El crédito de Hacienda... O sea... Que Hacienda... Coja prestado... Sea con bonos locales... O en las compras... O lo que sea... Banco Central... Que le... Proporciona recursos... A los bancos... Para financiar proyectos... O... Y todo tipo de actividades... Eh... El mismo gobierno... Con los temas de nómina... Y finalmente... El Banco de Reserva... Que... Aunque no es el Banco Central... Pero tiene una capacidad enorme... De colocación de recursos... En proyectos... De desarrollo... A través de... De... De su... De su administradora... De... 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 De fiduciaria... Y de otros muchos mecanismos que tiene... Entonces... Ahora... Le va a corresponder el estrellato... Al señor Valdés... A Samuel Pereira... Al mismo Jochi... Y... Al Ministro de Economía... Presupuestos... Para poner ese dinero... Uno... De los temas críticos que quedan... Y que hay que trabajar... Es que ese dinero... Fluya... Fluya rápidamente... A los proyectos... A buenos proyectos... Especialmente... Aquellos que creen empleo... Eh... Y que... Y que provocan... Por ejemplo... Alimentos... Todo ese tipo... No me quiero exponer... Mucho de eso... Pero... Bueno... Si eso se hace... Si eso se hace... No vamos a beneficiar mucho... Porque se va a reducir mucho el desempleo que hay... Bueno... Pues muchas gracias... Muchas gracias a don Luis... Álvarez Renta... Gracias don Luis... Tenemos que hablar más regularmente... Así es... Así es don Luis... Así es don Luis... Hemos comunicado con frecuencia con usted... Gracias... Bye... Un abrazo... Bien... Bien... Bueno... Pues... Lo que decía... José... Fue mi comentario... Eh... Cuando me referí... Al tema de... De los bonos... No se llega... A un logro como este... Si en la... Si la carpeta... No... Habla... Del comportamiento... De la economía... De ese país... Por lo menos... En los últimos 10... O 12 años... Y en los últimos años... Es decir... Nadie invierte... A la ciega en un país... Nadie invierte a la ciega... Eso es producto de eso... Pero... Estamos hablando de un espacio... Abierto... Donde... Tenemos que escuchar... Todas... Las... Opiniones... Y sobre todo... Cuando ya nosotros hemos tenido... La oportunidad... De emitir... Las nuestras... Entonces... Eury Cabral... Después de esa cátedra... De Luis Álvarez Renta...